Y aquí me encontré una larva de un lepidóptero, si no me equivoco es manduca, son orugas muy grandes. Aquí pueden ver al ejemplar alimentándose lógicamente de vegetación. Es una oruga muy grande, cambió de coloración porque estaba en color más verde, se estresó el animalito, pero para que vean el tamaño de estos ejemplares, no son ejemplares venenosos, se alimentan de vegetación. Aquí pueden ver se está alimentando de esta planta, es la fase larvaria de las polillas satúrnides. Muy características porque si no me equivoco son aquellas que se parecen a los colibris, pero vean el ejemplar, prácticamente el tamaño de mi dedo y el grosor de mi dedo, aquí pueden ver su cara, mucho muy bonitas estas orugas. También le dicen oruga del tabaco porque también tiene que alimentarse de esa planta, sin sufrir ninguna consecuencia de los alcaloides que tiene esa planta. Aquí pueden ver al ejemplar de manduca, ya se está moviendo, ya no está tan estresada, la voy a dejar en su lugar. ¡Gracias!